¡Ese apoyo arriba! ¡Ese apoyo arriba sin miedo! ¡Todos vamos a acudir de preso! ¡Epojado el cielo, suelta! ¡Esta suena con las manos arriba! ¡Puedamos acudir el cielo, suelta! ¡Epojado el cielo, suelta! ¡Epojado el cielo, suelta! ¡Siete, nueve, suelta! ¡Las manos en aire! ¡Déjame! Lo de Real Madrid con las manos a recorrer Los de Barcelona con las manos arriba 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 ¡La mano se abriga! ¡Sacúbelo al puño derecho! ¡Sacúbelo! ¡Sacúbelo al puño! ¡Sacúbelo al puño! ¡Sacúbelo al puño derecho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver cuándo se acuerdan de esta rola! ¡Levátenme! ¡Levátenme! ¡Cuánto les gusta! ¡Mírate el silencio! ¡Quiero ver! ¡Prepárense! ¡Que viene una también! ¡Los hombres que somos los de corazón! ¡Regélame un grito! ¡Prepárense! ¡Eso! ¡Comienzas a andar sin miedo! ¡Azuela! ¡Sienta la locura destruyendo! ¡Azuela! ¡Las camisas arriba también! ¡Tené parejas! ¡No puedes hablar sin tener que tomar! ¡Azuela! ¡Prepárense! ¡Levátenme! ¡Tené parejas! ¡Lo que se lo saben, dice! ¡Vamos a ver cuándo se puede la siguiente rola! ¡Estamos en un concierto de rock y por lo tanto suena así! ¡Vamos a ver cuándo se puede la siguiente rola! ¡Vamos a ver cuándo se puede la siguiente rola! ¡Vamos a ver cuándo se puede la siguiente rola!